El Gobierno de Aragón ha llevado a los tribunales a la empresa concesionaria de la hospedería de Rueda porque quiere que se resuelva el contrato para poder licitarlo de nuevo. Además, se han pedido medidas cautelares para recuperar cuanto antes la posesión del monasterio y abrirlo. Lleva casi un año cerrado y se está deteriorando. El Gobierno acusa a la empresa de incumplimiento del contrato. Hoy se han reunido el consejero de vertebración del territorio y el justicia de Aragón para valorar la situación. El justicia le ha pedido a la empresa que actúe con responsabilidad.